Bienvenidos a Cinco Minutos con Dios. Al entrar en el ciclo electoral con sus divisiones y polarizaciones, estamos llamados a centrarnos en los valores que nos guían en el momento presente. Oremos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, porque nos has llamado juntos para construir la ciudad de Dios. Concédenos una visión de tu mundo tal como podría ser, un mundo de justicia, compañerismo y paz, fundada no en la fuerza, sino en el amor. Señor, escucha la oración de nuestros corazones, mientras dedicamos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro pensamiento para hacer de este mundo lo que deseas que sea. Amén. San Agustín hablaba de dos amores que conducirían a dos realidades o ciudades diferentes. Lo que lo guió fue la ciudad de Dios, que era el título de una de sus obras más famosas. Nuestros amores, nuestros valores, son los que dirigen nuestras vidas, y por eso enfatizó la necesidad de utilizar la brújula moral en los valores del Evangelio. La ciudad de Dios se basa en el amor a los demás, como Dios ama, es decir, cáritas, en contraste con una ciudad basada en el amor egoísta de uno mismo. La ciudad de Dios es el ideal que sirve como estrella del norte que nos guíe a lo largo de lo que está bien y lo que está mal. El Papa Pablo VI lo llamó la civilización del amor, un término casi repetido por todos los papas sucesivos, incluyendo el Papa Francisco en Fratelli Tutti. La ciudad de Dios es un ideal y al mismo tiempo es un proyecto, algo a construir. Sabemos que en este lado de la eternidad nunca terminará, pero estamos llamados a avanzar. El documento del Concilio Vaticano II, Gaudí Mesfés, utilizó las metáforas de luz y levadura para describir la misión de la iglesia de transformar a la persona humana y a la sociedad. Estamos llamados a ser luz que disipa las tinieblas. Estamos llamados a ser levadura de la que brota la ciudad de Dios. En nuestra sociedad dividida, estamos llamados a dar testimonio de respeto y al diálogo, de empatía y la misericordia. De esta manera, mostramos el gozo de Dios, el gozo del Evangelio a los demás. Qué alegría, comenta San Agustín, si vamos a utilizar nuestra analogía, es más bien como el ojo que se recorcija ante la luz. Seguir el ejemplo de Jesús, amar a los demás, cáritas, más que el amor egoísta a uno mismo, es el fundamento sobre el que construimos la ciudad de Dios. En los debates y discursos políticos que marcarán los próximos meses, recordemos esto, que nuestra contribución fundamental es difundir más luz que calor. Escuchemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y se pisotea por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone para que sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres. Que vean estas buenas obras y por ella den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Rezamos. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como canales de tu amor por todas las criaturas de esta tierra, porque ninguna de ellas queda olvidado ante tus ojos. Ilumina a quienes poseen poder y dinero para que eviten el pecado de la indiferencia, para que amen al bien común, hagan avanzar los débiles y se preocupan por este mundo en el que vivimos. Que juntos contribuyamos a la construcción de tu reino, la civilización de amor. Amén.